La palabra es la diputada María Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que no se entiende cuál es el apuro en aprobar este presupuesto, porque el año pasado lo sacaron en diciembre, señor Presidente. El apuro lo tiene el FMI, que es el autor de este presupuesto, está hecho a su medida y para defender sus propios intereses. No es un presupuesto hecho en la Argentina para los argentinos de a pie, para que vivan mejor, para que tengan más salud, más trabajo, más educación. Es totalmente lo contrario. Es un presupuesto de ajuste, con más desocupación, con más inflación, con más salarios bajos, con más despidos. Mire, señor Presidente, estuve recorriendo mi provincia, la provincia de Misiones. Estuve visitando muchas localidades. Y estuve escuchando, más que hablando, escuchando. Y los misioneros están desilusionados, se sienten estafados, porque en Misiones no ganó Mauricio Macri en el 2015, no ganó Cambiemos en el 2017. Entonces no entienden cómo sus diputados aprueban todas las leyes que pide Mauricio Macri. Hemos escuchado muchas voces. Y hoy en estas bancas, en esta banca, están las voces de, por ejemplo, Ingrid, una posadeña que me recibió en su casa con sus compañeras y me contó cómo están atravesando esta crisis económica en posadas. Hoy están las voces de Sebastián, un joven que me recibió también en su casa con sus amigos para contarme cómo no tienen esperanza y no tienen trabajo. Son hombres, mujeres, jóvenes, que no militan políticamente, que no militan orgánicamente en ningún espacio político, pero están saliendo hoy a defender sus derechos, porque sienten que en posadas nadie los representa, nadie los está cuidando. Acá está la voz de apóstoles del barrio Estación, del barrio Estación, que están creando huertas porque no tienen que comer. Es así de triste. Acá están las voces de los compañeros de banda del sindicato papelero, que están trabajando todos los días y luchando para que ningún trabajador se quede en la calle. Porque saben que la provincia de Misiones no se salva sola, que si le va mal a la Argentina, difícilmente le vaya bien a la provincia de Misiones. Y que no nos vengan con el verso que están negociando, porque son migajas, porque son monedas, y a los misioneros le va a seguir yendo mal. Y los que van a estar bien van a ser los dirigentes, eso seguramente que sí van a mantener todavía sus situaciones de privilegio. Acá están las voces de las localidades de Andresito, de Esperanza, de Libertad, de Iguazú, de Oberá, de Posadas, de muchos vecinos, de muchos compañeros, que están pidiendo, que están buscando un gobernador que los cuide, que los proteja y no un gobernado. Un gobernador con todas las letras y no un gobernado por Mauricio Macri. Porque la gobernabilidad que están dando hoy es la ingobernabilidad que van a recibir el día de mañana. Porque más temprano que tarde van a venir por los empleados municipales, por los empleados provinciales, por los jubilados provinciales de YPS, como ya vinieron en Misiones por los comerciantes y por las pequeñas pymes. Entonces le digo a los diputados misioneros que honremos esas voces que estamos escuchando. Porque esas voces nos colocaron en estas bancas. Muchachos, no nos colocaron los votos macristas a nosotros. A nosotros acá nos colocaron los votos del pueblo de Misiones, el voto popular. Entonces después no podemos decir, ay, me arrepiento de haber votado esta ley. Porque qué vamos a hacer con tu arrepentimiento si el daño ya está hecho. Porque no podemos decir, no, no, no me gusta este presupuesto, pero me piden. ¿Quién te pide que votes este presupuesto si el pueblo misionero está pidiendo coherencia y coraje para defenderlos? Y esta diputada misionera de Unidad Ciudadana va a defender a esos misioneros. Y por eso hoy, señor Presidente, le decimos que no al presupuesto. Muchas gracias. Gracias, diputada.